Música ¿Cómo están ustedes en este fin de semana lluvioso? Por fin, espero que no se le pase mucho la mano Por fin, no perdón, mientras nosotros estamos aquí Diputados, ya está lloviendo Saludamos, entonces ya que lo anunció Saludamos a los panelistas en primer lugar Al diputado que no creía, está cayendo Tenga fe, diputado Fe siempre he tenido Muchas gracias Rodrigo, un gusto estar aquí Como siempre con los amigos de Quinta Visión Saludamos al papá del año Nuevo padre Jaime Aras, Tercera Generación Felicitaciones, don Jaime Aras, concejal por Viña Muchas gracias por la invitación Y gracias por el saludo Y por que afortunadamente está todo saliendo hoy Así que muchas gracias Saludamos al alcalde de Quilpue Que ya estamos acostumbrados a verlo Que en este new look Ya parece que es definitivo Don Mauricio Viñambre ¿Cómo está don Mauricio? Estamos, bueno, está lloviendo fuerte Estoy usando con la Por eso no vine con chaqueta Estoy con la parca Con la ayuda Ad hoc Y saludamos a don Tomás De Rementería ¿Cómo estamos todos? Un placer de esto Nuevamente Claro Un placer de esto Todos son dueños de casa acá Todos se tienen que sentir como en su casa Ahora en el mundo aquí Usted no se siente como en su casa Sí Siempre bien recibido Como ustedes verán aquí Esto es como el box aquí Su aporte interesante A mi izquierda Un tema complicado Bueno Hay un profesor Un profesor de apellidos únicos que el otro día me dijo Salvo error, omisión o corrupción Bueno, partamos donde el mundo Partamos cortito La cuenta presidencial Usted quedó contento No quedó contento Su amigo El presidente Lo hizo bien La región Camina El país camina O no camina ¿Cómo lo siente usted? A ver Yo creo que fue una muy buena cuenta presidencial Y contrariamente a lo que se dice aquí En cuanto a que fue una cuenta De más recuentos que anuncios Yo creo que estuvo bien repartida Yo creo que el presidente En primer lugar Dio cuenta de lo que se ha hecho Y se han hecho muchas cosas Este gobierno ha sido un gobierno Que ha cumplido Incluso No solo con sus compromisos de campaña Sino que ha llegado más lejos En muchas materias Que hace que algunos se confundan Y digan Bueno, ¿cómo? Este es un gobierno de centro derecha Está haciendo cosas en materias sociales Por ejemplo Que la concertación Yo no sé Si no quiso O no pudo O no se atrevió Pero el hecho concreto Que no las hizo Y en este gobierno Se han hecho Y en consecuencia Yo creo que ahí El gobierno tiene mucho que exhibir Y además El gobierno planteó Una serie de Nuevas propuestas Aquí yo tengo Yo tengo el detalle Porque podemos hacer una rápida pasada El bono solidario de alimentos Es una cosa importante Porque resulta que aquí Aquí se dice Que nosotros tenemos en Chile Un IPC disfrazado Porque resulta que El costo en alimentos Es mayor Que el que se refleja en el IPC Bueno Esto tiene por propósito Ayudar a las familias Es un bono Que va a beneficiar A más de 6 millones de chilenos Un bono Que va a la familia Y individualmente a las personas Por los próximos dos años Que queda de gobierno Bueno El gobierno tiene compromiso Hasta marzo del 2014 Después El bono de boas de oro Se aceleró su pago Fue muy criticado El que el bono de boas de oro Cuando se estableció Tuviera un pago diferido Bueno El presidente Recogió Ese sentimiento ciudadano Y está Modificándose la ley Y ampliando Perfeccionalismo Gracias Gracias Ah bueno ya Después tendremos Tiempo de seguir Capaz que agarremos ese bono Quien sabe Faltan algunos años Don Tomás No No Por año Por año sí Te quiero comentar En septiembre de este año Yo cumplo 40 años de casado De manera que Los 50 No es una cosa Que es tan rejana Yo estoy sonado Don Tomás Bueno primero que nada Ustedes dos No necesitan ningún bono Todo lo contrario Deberían de dar bonos Ustedes Porque los han aguantado A usted 40 años Y a usted tanto Así que no me entiendo Don El Nuno Con todo respeto Lo escuché A ver A ver A ver A ver A ver Por eso Las interrupciones Las hago yo Por eso Señor de mentería Dígame ¿Sabe usted Esa capital ¿Cómo se llama? ¿Y Bosnia? Ya Continúa ¿Uno está pidiendo el bono? Yo no estoy pidiendo el bono Yo tampoco lo pedí El menos El mensaje presidencial Vi por primera vez Al presidente Relajado Tranquilo Haciendo su mensaje Pero Como siempre La pirotecnia presidencial Es decir Él Que lo festejó Don Richard Lake El camión El puente En el canal de Chacao En este momento Es un volador De pirotecnia ¿Cómo el país Se va a gastar A la vista De para dónde vamos? No se arrugue No puedo hablar Después ya voy a decir algo Respecto a ese tema Yo creo que Las 40 lucas Es un parche Está bien La gente le hace falta Pero la crisis Aquí hay una crisis fundamental ¿Y cuál es? Tenemos problemas En los alimentos Con la cadena De distribución Y yo le voy a Colocar un ejemplo Para que vea claro Nosotros plantamos En nuestros experimentos En Casa Blanca Ají Y Mi Por religión Es picante Y plantamos ají Pero una cantidad Excesiva Entonces nosotros Nos preguntamos ¿A cuánto están pagando El ají En la tierra? 300 pesos El kilo Yo fui A la vega Y en la vega Estaba a 600 pesos El kilo Y el mismo ají Tan picante Como dice En Un retail En un retail No voy a nombrar Ninguno Para que no digan Que esto 1500 pesos El kilo Entonces está claro Dónde está Exacto Tenemos problemas De distribución Y la gente Está pagando Sobrepeso Por el alimento Por la concentración Y por problemas Gracias a Tomás Eso es culpa del gobierno No se arregla Con 40 lucas Pero el tema Que también se puede A mí me gustan Los feriantes Yo hoy poco A mi mujer es la que Reconozco Pero vamos a potenciar Potenciar la feria Potenciar que el producto Llegue a Nosotros En relación al tema Las ferias libres Prácticamente En cada uno De los sectores Altos de la ciudad Se desarrolla Las ferias libres Tenemos la feria La tradicional De los camiones Los días Miércoles Y sábado El quince norte Miércoles Y sábado El martes Y jueves Gómez Carreño El caupolicán Los días domingos Y por lo tanto Ese tipo de emprendimiento Se apoya Y a mí además Me encanta ir a la feria En familia ¿No? Con mi señora Me acompaña No Les ruego Por favor De que está tan contento Jaimito No lo molesten Y por lo tanto Ese tipo de emprendimiento Hay que apoyarle Y efectivamente Los mejores productos Se encuentran Además en las ferias libres Respecto a la cuenta Del presidente Yo creo que El clima Que imperó finalmente Yo creo que Es lo que todo el país Esperaba Yo creo que Las negociaciones Que se efectuaron Yo creo que ahí El presidente Del senado Cumplió una labor Una labor destacable Porque obviamente Yo creo que el parlamento Estuvo a la altura De lo que esperaba El país Y en cuanto a los anuncios Yo creo que también Hubo anuncios importantes Efectivamente Tanto en la región Como a nivel nacional Se efectuaron Anuncios Obviamente Con dos horas De discurso Yo creo que va perdiendo Un poco De fuerza En cada uno De los proyectos Que se van anunciando Pero yo coincido Que este bono A pesar que uno No esté de acuerdo En que Se repartan Con cierta regularidad Pero son muy necesarios Y obviamente Para la familia Hoy día Los productos Se han encarecido En demasía Y obviamente Sin perjuicio Que las cifras económicas Son destacables El país ha crecido La generación De empleo Pero obviamente A la familia Igual le sigue Afectando en su bolsillo Con los productos Y por eso Se justifica Este bono Hoy día Y tal vez Se justifique En unos meses más Ok Don Mauricio Ahí El presidente De su partido Cambió totalmente Parecía Estaba como Dandy Y le salió Todo perfecto En el Senado Camilo Calona Por supuesto Es un muy buen Presidente del Senado Si Camilo En ese sentido Tiene claridad Yo creo El rol institucional Y el rol De lo que es La República La verdad Las ferias son buenas Y nos ayudan A repartir los folletos A todos nosotros Que estamos acá Las ferias libres Todos hemos repartido Folletitos Así que Ayudan más que eso Sin duda Mira Yo me alegro Y quiero decirle Lo siguiente Que el presidente Haya anunciado Este bono Porque Es seguir los pasos De lo que hacía La presidenta Bachelet Sabía Pulsaba La situación Como estaba el país Y Sin duda Esa sensibilidad Que tiene La hacía Responder Y se dieron bonos En el gobierno De la presidenta Bachelet Y sin duda La gente lo agradece Ya Yo creo que Y lo hemos conversado Con muchas personas Que cuando Algo te llega Quizás será poco Pero Sin duda Se agradece Yo creo que eso Está bien Y yo no voy a criticar Si lo que significa Más allá Más acá Pero Las personas Que les llega Le cae bien Para su presupuesto Familiar Lo que sí Y en un diario Prestigioso De nuestra región Anunciaba Y hizo una encuesta Un día antes En relación Que es lo que esperábamos Tanto los alcaldes Los ciudadanos En fin Y los concejales Y todo el mundo Era el tema De materia de seguridad ciudadana Y eso yo creo que Bastante debe Y creo que Hay una sensación Del país De las comunas Que se requiere Más justicia Mayor Temas de seguridad ciudadana Que hay que trabajar La gente lo tiene claro Sabe lo que está pasando Con los tribunales Necesitamos mayores equipamientos Para carabineros Investigaciones Necesitamos Esos recursos Gracias alcalde Necesitamos Tiene que decir Que se haga Que se haga En bellotto La subcomisaría No Si carabineros Y el ministro del interior Lo tienen clarito Don Elmundo A ver En relación Con el tema Del bono Les voy a contar Que ayer en la tarde Me tocó estar En tres localidades Distintas Con distintas personas Todas muy modestas Y la pregunta era ¿Cuándo sale el bono? ¿Cuándo sale el bono? Están todos interesados Porque realmente Es una ayuda Para ello Bueno Hizo muchos Muchos anuncios El presidente de la república Pero quiero recoger Lo que acaba De decir Mauricio Doñambre En el tema Seguridad ciudadana El gobierno Acaba de ingresar Hace diez días atrás Un proyecto de ley En que hace Un aumento De dotación De fiscales Del ministerio público Que no tiene precedente Es lo más Lo más grande Que se ha hecho Desde que existe El nuevo sistema De justicia penal Y la verdad De las cosas Es que eso va En la dirección De atender Porque ahí Hay un problema Hoy día El ministerio público No tiene capacidad Para atender Todas las necesidades Pero Mauricio Pero Rodrigo Yo quisiera Aprovechar Deja Deja botando La pelota Pero ojalá Que no pase Lo que Lo que Lo que estuvo El ministro del interior Declarando Sobre La revelación De que La firma De los peritos En el caso Bomba Que habían presentado Algunos fiscales No correspondía A ello Que es un tema Tremendamente delicado Yo encuentro Notable Que el ministro Del interior Renunciando A su fuero Para declarar En su oficina Con todas las comodidades Del caso El vaya A un lugar Público Se expone Adelante Todo el mundo Y lo hace Yo creo Que eso Es una muestra De valentía De confianza De coraje De decir Aquí somos Todos iguales Y yo enfrento La verdad Y no tengo Ningún inconveniente Así que Yo le saco El sombrero Al ministro del interior Me parece Que habla bien De él Y habla Finalmente Bien del gobierno Pero Rodrigo Lo que ocurrió Este 21 de mayo Me hace a mí Rescatar Un tema Que me parece Que es importante Que es que Tenemos que separar El día De la celebración Del combate De Iquique ¿No es cierto? Y las glorias Navales chilenas Con la cuenta Presidencial Lo que Volvió a ocurrir En Valparaíso El día 21 de mayo Confirma Que es Altamente inconveniente Que el mismo día Se celebren Estos dos Acontecimientos Más allá De los desmanes Y el pillaje En que este asunto Termina El presidente De la república Llega atrasado A la ceremonia En la plaza Sotomayor Y eso no puede ser Ya voy a hablar Del tema Después Porque lo comparto Plenamente Porque Saludar a la señora A las adherentes Y llegar tarde A la campana Es un tema Si es invitado Yo presenté Yo presenté Un proyecto De reforma Constitucional El año pasado Lamentablemente No lo pudimos sacar La reforma Constitucional Requiere mucho Foto No hemos Todavía conseguido El consenso Pero vamos A seguir en eso Tomás Mira Mira yo creo que Más allá Del discurso Mientras No asuman Las autoridades Es igual De corta Para todos Las autoridades Y Los políticos No entiendan Que este país Tiene dos temas Estructurales Primero Está reconociendo Hoy día Y viene el bono En los 40 lucas Porque se reconoce Que ha subido La pobreza Un 10% Lo que es dramático Los índices De pobreza Suben un 10% Indudablemente Antes de eso De tener información Vamos a los 40 lucas No se soluciona Ayuda Y todos están esperando Pero no se soluciona Pero yo creo que Vuelvo a insistir Tenemos un problema Con la distribución Y que hay gente Ganando a costilla De la necesidad De la gente En los alimentos Y el otro problema Tenemos un problema Con la distribución Y tenemos un problema Con la educación Mientras no solucionemos El problema De distribución Y de educación Se van a ir agravando Las contradicciones Que tiene la sociedad chilena El mejor ejemplo Es el camino Que ha tomado El tema De la polar Es decir Ahí A la gente Más humilde Se la violaron Como les dio la gana Y todo esto Que el Cernac Lo ha hecho muy bien La defensa Los abogados Van a cobrar 800 millones De pesos Por defender No Es que No tenemos No es que Seis repoquitos Son 800 pesos Por deudor Es decir Y como son Un millón de deudores Son 800 millones Es decir Las dimensiones De lo que ganan unos Estos que iban a defender A los pobres Y a los humildes 800 millones Y a la gente humilde Le pasamos 40 lucas Arreglése con esto Hasta la próxima Es decir Yo creo que tenemos Errores fundamentales 15 lucas 15 lucas 15 lucas 15 lucas 15 lucas No 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 Estoy hablando del bono La indemnización No estoy diciendo Por un lado 800 millones Van a cobrar Los abogados Y a la gente A todos los chilenos Que necesitan 40 mil pesos Están felices Pero mezclar Peras con manzana No 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 Porque el tema El tema Los honorarios Los abogados Son honorarios Los abogados Por suerte Tuvieron un abogado Que los defendieron Si no existieran Los abogados No le habría Harían Si estoy hablando De un problema De la dimensión Como algunos En este país Ganan mucho Y otros Tienen que vivir Con 40 lucas Que les tira el gobierno Ese es el gran conflicto No Necesita ese bono No Bueno Yo creo que Como señalaba el diputado El tema de la seguridad ciudadana Es sumamente importante Nosotros acá Yo creo que En los últimos 10 días Se han vivido Dos situaciones Que demuestran La situación Por un lado Crítica Del ministerio público Hace unos días Vimos ese problema Vecinal En la cual Un vecino Que generaba Algún tipo De conducta Impropia Había sido denunciado Por los vecinos Habían presentado Denuncias Y finalmente Uno de los vecinos No aguantó más Hasta aquí nomás Llegaste Y le disparó Y por otro lado Acá tenemos Un hecho destacable En el caso de Viña del Mar Que fue la detención Del violador Casi en serie Y que ahí Efectivamente El ministerio público Coordinadamente Con Carabineros En investigaciones Lograron la detención De este sujeto Ahí Ahí Carabineros La chuntó La chuntó Pleno Completo Carabineros La PDI Hicieron una pega Extraordinaria 24 horas Pero en definitiva Eso nos demuestra Esperando dos semanas Que él fue el mismo violador Y no hicieron nada Bueno Pero por eso Pero la orden Tuvo que hacer Una norteamericana No Pero Pero la orden ¿Quién la tenía Alcalde? La tenía la PDI La tenía la PDI La PDI Pero digamos Que acá Lo importante Alcalde Es que este sujeto Que podría seguir violando Mujeres En otras comunas Hoy en día Está cumpliendo Pero en definitiva Yo creo que Hay que asegurarle Los recursos Del ministerio público A mí Me toca conocer A muchos De los fiscales Yo creo que Lo que falta Desde el minuto De su creación Fue la llamada Carrera funcionaria Porque obviamente Acá el tope Que llegan En el caso De los que pueden llegar A ser fiscales regionales Pero en general No hay incentivo Y después Los fiscales Terminan trabajando En el mundo privado Que obviamente Es la mejor alternativa Y por lo tanto Yo creo que Esa reforma Va en la línea correcta Ok Entonces ahora Sé que puede hacer Las interrupciones Que quiera No, no, no Interrumpir Lo que pasa Es que el tema Aquí se actuó Rápidamente Y te quiero hacer claro Y lo dije En este programa La vez anterior Porque aquí Hubo una norteamericana Y seguramente Hubo una llamada Del embajador De Estados Unidos Y estos casos Venían ocurriendo Y se veían Habían retratos Hablados En fin Entonces Mira Yo dejé el tema ahí Lo dije públicamente Y yo lamento Lamento Que nuestra gente Ya No se atendía Como correcto Y no es culpa De las policías No es culpa Hay un sistema Hoy día Que hay que mejorar En materia de seguridad Y yo espero Que eso se haga Yo quiero hablar De Chiloé El puente Yo creo que Un chiste Perdóname que se lo diga Aquí hay un anuncio Que es un estudio Que se va a hacer Y los alcaldes De Chiloé Yo estuve En el encuentro Cuando la presidenta De Chile Dejó De que este puente Se hiciera Pero yo quiero La gente de Chiloé Sabe claramente Se construyeron postas Se construyeron caminos Se construyeron escuelas Ya Frente Hubo una compensación Frente al pan Entonces la pregunta Que hay que hacer Este puente de Chiloé ¿A quién le sirve? Eso Es bueno preguntárselo A la gente de Chiloé Porque no es Los vecinos Porque yo estuve En un encuentro En Chiloé Con los alcaldes Entonces aquí Al bol La preguntemos ¿Por qué este puente Y la inversión? ¿Y sabe lo que A mí me molesta Frente a esta situación? Nosotros Hoy día Estamos hablando De seguridad ciudadana Yo estoy intentando Hace cinco años Y Rodrigo lo sabe De tener una subcomisaría En Belloto Y poder lograr Frente a esos temas Y se necesitan recursos Aquí hay un punto Más adelante Que se está hablando Del RS De los estadios Entonces Fijemos Con claridad Las prioridades Que necesitan Las regiones Y las comunas Y el país Entonces Aquí hay anuncios Pero no se Esos anuncios No reflejan La realidad De las personas Alcalde Vamos a ver Al general Al general Richard Quezal General de zona Es un muy buen general Para que lo escuche Yo lo acompaño Vamos Porque yo creo Que usted no lo debe Dejar pasar Ese cuento Porque son muchas platas Tenemos que ir a una pausa La pausa Estamos en una conversación Bajo la lluvia Con don Edmundo Don Jaime Don Mauricio Y don Tomás Ya volvemos Gracias por ver el video